¿Qué tal amigos? Bueno, como sabéis, en estos temas, en estos casos de crímenes y tal, siempre buscan a expertos de lenguaje no verbal para saber y conocer un poco más por dónde van los tiros, qué ha podido pensar, qué ha podido pasar. A mí hay una cosa que sí que es verdad que me llamó en su momento la atención sobre Daniel Sancho y creo que lo atribuyo, yo lo atribuyo un poco a que hubo risas mientras que él estaba intentando hablar en inglés para que la traductora lo dijera en tailandés. Sí que es verdad que esa risa a él lo incomodaron, lo incomodaron, ¿no? A Daniel Sancho lo incomodaron hasta tal punto que le cortaban un poco el rollo, ¿no? Porque estaban permanentemente cuchicheos entre ellos, risas, de hecho hay imágenes de un tailandés tumbado en el suelo riéndose, ¿no? Entonces, poca profesionalidad desde luego y sobre todo en un caso como este, ¿no? Bueno, vamos a escuchar en un programa en el cual, pues bueno, entra a valorar un poquito cómo ha sido la reconstrucción de los hechos. Se llama José Luis Martínez Ovejero, experto en comunicación no verbal y que habla en Más Vale Tarde de Antena 3, de Antena 3 Media, perdón, de La Sexta, a valorar. No os puedo poner las imágenes, como sabéis, pero vamos a escuchar lo que dice y vamos a ir reaccionando a esas, bueno, a esas imágenes que nos han enseñado por parte de Son Solen, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Me gustaría que nos comentaras, José Luis, que te dicen a ti estas imágenes de Daniel Sancho con poca emoción, o sea, muy frío. Bueno, esto creo que lo hemos comentado en bastantes ocasiones y con cada persona que he traído al canal coincidíamos en lo mismo, ¿no? Le preguntaba a todos lo mismo, oye, esa frialdad, ¿no? Y dice que sí, todo el mundo me decía que sí, que es verdad que la frialdad es increíble que tenía, como si no sintiera o no padeciera, no tuviera ninguna empatía, ¿no? De hecho, alguno que otro experto ha contado que para poder cortar a una persona, llegar a poder cortar en trozos a una persona, tienes que ser una persona con empatía cero, ¿no? En este caso, pues parece ser que así es. Platándoles a los policías tailandeses unos hechos tan atroces. Pues es exacto lo que acabas de comentar. A mí lo primero que me llama la atención es la falta de emociones, ¿dónde? En su rostro. Lo más fiable que existe en comunicación no verbal y que lo que lanza unos mensajes más potentes siempre es la cara. La cara, yo no sé si a vosotros pasa, yo si estoy mal, me lo notáis, me lo decís, sabéis que la cara es el espejo del alma, que muchas veces, pues bueno, uno tiene que estar aquí porque es su trabajo, pero oye, ha tenido un mal día, lo que sea, tengo a un familiar malo, lo que sea, y eso se nota, ¿no? Al final, es verdad que no tiene la misma impulsividad, la misma, el bloqueo un poco de mente, él no, él contaba las cosas como si estuviera contando cualquier cosa, como, sí, sí, fui al Mercadona y te lo contaba, ves las imágenes y flipas, porque es que te lo está contando como si fuera cualquier cosa. Cuando nuestro cerebro siente una emoción con intensidad, la cara lo va a decir, no podemos evitarlo. Y sin embargo, cuando Daniel Sancho está reconstruyendo ese suceso, sin embargo, su cara no dice nada. Por ejemplo, no existe ningún tipo de tristeza, por ejemplo, que podía ser coherente con la situación. Claro, digamos que puede haber un momento de, oye, vale, lo ha hecho, pero vamos, se viene un poco abajo, llora, hay incluso que algunos lloran porque lo han pillado. Es que ni siquiera por eso hay algunos que dicen, madre mía, el marrón que me va a caer. Ni siquiera por eso. O sea, lo frío que es, ya no solo con lo que ha hecho, sino con la que él sabe que le espera, porque tonto no es, con la que sabe lo que le espera, y le da igual, ningún atisbo de venirse abajo, de llorar, como diciendo, bueno, la que me va a caer a mí aquí, rodeado de extranjeros, hablándome, que no me entero de nada, sin amigos, sin familiares cerca, en fin. Si se arrepintiera, por ejemplo, de un presunto crimen, no existe tampoco ninguna mirada baja de culpa. También lo he comentado, si os acordáis en los directos, digo, algo que me llama la atención es que todas las imágenes que ponemos en YouTube, todo el mundo, porque son las que hay en los medios digitales, es él con la cabeza alta. Serio, con la cabeza alta, o sea, como sin ningún atisbo de lo típico, ¿no? De hecho algo mal, hay que ver, ¿no? Mirar hacia abajo, no, 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 todas son, esposado, mirando hacia arriba, con el pecho para adelante, la cabeza hacia arriba, como diciendo, aquí estoy yo, ¿sabes? Que no me arrepiento. También de distanciamiento, por arrepentimiento, no veo absolutamente ninguna emoción, y eso es algo que me llama mucho la atención, incluso... Aparte, si lo veis hablando, ¿no? No, 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 o sea, su cuerpo, ¿no? Totalmente normal, no se pone nervioso, no se rasca, no se pone las manos detrás, no, no, es todo el tiempo normal, tranquilo, como si estuviera hablando o contando cualquier chisme, ¿no? Reconstruye la situación, dice que en un momento concreto se levanta, le pega un puñetazo, que lo escenifica ahí, con uno de los policías, pero su cara tampoco es que manifieste ninguna ira, ningún enfado, es decir, se acuerda mucho de lo que es el suceso... Curioso, curioso, porque claro, esto te lo tiene que decir un experto en comunicación no verbal para saberlo, ¿no? Dice que bueno, incluso haciendo la misma postura de pegar el puñetazo, dice, es que no pone ningún interés en ponerle esa ira que podría tener, ¿no? Al recordarlo, no, no, te lo cuenta así, lo hace así, como flojito, como cualquier cosa, ¿no? Pero lo que son las emociones, o no las siente, o no las había, pero yo lo siento... O no las siente, o es que no las había, es decir, yo es que creo que el perfil es ese, una persona cero empática, o sea, es que atreverse a descuartizar a una persona, yo creo que eso lo pueden hacer pocas personas en el mundo, ¿no? Bueno, 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 aquí parece que no están informados, eso ya se vio que no estaba dopado, ¿no? Eso ya fue lo primero que se vio y no estaba dopado. Si es verdad que podía estar tomando medicación, pero bueno, que tú te estés tomando una medicación y estés un poco con ansiolíticos, un poco más bajo y tal, al contrario, lo que te dejaría es más débil, ¿no? No todo lo contrario. Claro, claro. Te quiero preguntar porque lo que sí que hemos visto es que apoya todo su relato con muchos gestos. ¿Qué te dice a ti? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Por ejemplo, uno de los indicadores habituales de engaño en las personas es que cuando se nos está preguntando que relatemos una historia, que relatemos un hecho y a nuestro cerebro le puede costar cierta, bueno, pues cierta confusión o cierto esfuerzo poder contar ese relato de la historia, es muy raro que lo acompañemos con gestos. El cerebro se condensa tanto, se concentra tanto. Bueno, no estoy del todo de acuerdo. Yo soy una persona también que gesticuló mucho con las manos. Hay personas que gesticulamos mucho con las manos y no es porque esté mintiendo, porque estoy con la familia, estoy gesticulando, tanto en la calle como en la casa y eso no significa, bueno, es inconsciente. No significa ni que esté mintiendo ni que me esté ayudando de algo para mentir, porque no, o sea, ahí no estoy del todo de acuerdo. Bueno, de hecho, los movimientos que yo le veo de las manos, sí que es verdad que... A ver, de esto tiene que entender el más, por supuesto, ¿no? Pero es verdad que, no sé, los movimientos de las manos es un poco como para ayudar a la explicación, como para darle más veracidad, eso sí que es verdad, ¿no? Que uno con los gestos por lo mejor quiere darle más veracidad, como estoy haciendo yo ahora, pero yo qué sé, hasta ese punto tampoco estoy viendo ahí que está muy puntilloso con eso. En el esfuerzo cognitivo de la historia que abandona la gestualidad. Sin embargo, él lo va contando todo con gestos. De hecho, es muy interesante como en un primer momento empieza a gesticular con las manos esposadas y hay por ahí algún policía que dice, quitarle a las esposas para que lo cuente mejor, evidentemente, quitarle a las esposas. Y una vez, bailan en el aire que digo yo, ¿qué es lo que hace? Acompañar muy bien el relato que está contando. Esto, en principio, sería un indicador de credibilidad. José Luis, no sé si es aparente o no, pero lo cierto es que a Daniel Sancho se le ve tranquilo. No, no, eso es lo que hemos coincidido todo, que frialdad, vamos, total. Sí, muy tranquilo. Es algo también que sorprende. No veo miradas de huida, miradas bajas, gestos de autocontacto físico que suelen ser propias del estrés. Lo que yo os estaba diciendo antes, autocontacto físico, lo típico cuando estás nervioso, estresado, que te rascas, tiendes a rascarte mucho, la oreja, la nariz, la barba, te cruzas de brazo, no sé, cosas así, ¿no? O echa las manos hacia atrás y te las entrecruza. Le veo en general muy tranquilo, contando todo el suceso paso a paso, recordando en cada momento lo que ha sucedido y no veo nervios por ningún sitio. Y en el único momento donde sí le veo... Ojito, ¿eh? Aquí viene el momento cumbre. En el único momento en el que el experto en comunicación no verbal ve realmente incómodo y según él pasa de contar el relato como él quiere a dejar de contarlo. Es interesantísimo. Digamos que lleva la contraria a los investigadores. Es cuando le piden que escenifique cómo le corta una mano con un cuchillo simulado y dice, hombre, ¿esto es necesario? Este detalle es interesante porque significa que él rompe su pauta comunicativa. Hasta un cierto momento, él cuenta, cuenta y cuenta. Claro, digamos que él estaba siguiendo los pasos de la policía. Le decían, ¿y ahora qué? ¿Y ahora lo otro? Y le quitaban las esposas, él seguía contando... Pero ahí es cuando él ya se siente incómodo y dice, hay algo que no le gusta, que le hace tener un sentimiento. Algo que cambia por completo y es, oye, ¿es necesario, realmente es necesario que lo haga con esto y no con el dedo? Como si estuviera cortándolo con el dedo. Ahí es en el momento en el que, según este experto en comunicación no verbal, pues Daniel Sancho habría pasado de querer contar a no querer contar nada más. Hasta que quiere dejar de contar. Cuando le piden que lo cuente con el cuchillo, dice, hombre, que a lo mejor esto es un poco... Es pasarse un poco. Es lo que se puede leer entre líneas. Bueno, pues ese detalle es interesante y es el único momento en que efectivamente se le puede ver más incómodo. Luis Martín Ovejera. Bueno, pues hasta aquí llegaría el audio. La verdad que es bastante impactante escuchar a expertos que nos puedan indicar, que nos puedan ayudar a entender mucho más este tipo de cuestiones. Así que agradecerle a este experto que nos haya también hecho ver un poquito más allá de lo que nosotros podemos pensar. Porque, claro, cómo podemos nosotros saber qué pensaba, qué no pensaba en cada momento. Y bueno, siempre los expertos en este tipo de cuestiones, pues sí que nos pueden hacer ver un poquito más lo que nosotros no somos capaces de ver. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.